Elegimos el certificado de autenticación, porque lo que estamos haciendo es autenticar que sea el jefe nacional del RENIE y le damos clic al botón de listo web. A continuación nos pide la contraseña que protege la clave privada del certificado digital. Introducimos la contraseña de seis dígitos, por favor. No, miren, por favor. Y le damos clic al botón de... Con esta información se ha hecho la autenticación y se ha validado que efectivamente es el jefe nacional del RENIE Ya estamos dentro de la plataforma integrada de registro para proceder con la firma del contrato. Para poder hacerlo, por favor, le damos clic a la opción que dice gestión del contrato. Y a continuación la opción de firma del contrato. Ya tenemos en la bandeja del jefe nacional del RENIE el proyecto de contrato para ser firmado. Para firmarlo, por favor, le damos clic a la opción de ver detalle en la parte de abajo. Y lo que va a mostrar la plataforma es el contrato. Por favor, podemos escrollear, bajar con la barra de navegación hasta el final. Noten ustedes que todavía el contrato no está firmado. Y a continuación vamos a proceder con la firma del contrato. Para ello, hay que darle clic, por favor, a la opción de firma del contrato. Y confirmamos dándole clic a la opción de sí. En este momento, la plataforma está invocando a un software de firma digital. Le damos en la opción de ejecutar. Y este software de firma digital es que me permite finalmente firmar digitalmente el contrato. Lo presenta, si ustedes notan, con los vistos buenos, también digitalmente incluidos en el documento. Por favor, vamos a la opción final. En la parte inferior hay un botón de navegación que nos lleva a la última hoja. Ese. Clic, por favor. Y ahora vamos a la opción en la parte superior de la barra que dice firmar. Damos clic. Y el software de firma digital está ahora pidiendo que utilicemos el certificado digital, ya no de autenticación, sino de firma digital. También incluido en el electrónico. Lo seleccionamos y le damos clic al botón aceptado. Ahora tenemos que incluir la contraseña de la clave privada del certificado de firma. Damos OK. Y ya el jefe nacional del RENIEC ha firmado digitalmente el contrato de certificación digital. Para terminar el proceso, por favor, le damos clic al ASPA en la parte superior derecha. El contrato que ha sido firmado digitalmente en el software de firma digital, ahora pasa a ser incorporado a la plataforma para que luego sea enviado a la bandeja del comandante que no es el ejército. Le damos clic, por favor, a la opción de salir. Y si bajamos con la barra de navegación, por favor, al final. El contrato firmado digitalmente ya está en la plataforma y ha sido enviado a la bandeja del comandante general. Por favor, ahora procedemos con el comandante general. Para ello, con el bien electrónico, por favor, le damos clic al director. El contrato firmado digitalmente ya está en la plataforma y ha sido enviado a la bandeja del comandante general. Miramos hacia el... Miramos hacia el... Miramos hacia la pantalla derecha. Miramos acá. Igual, se está leyendo, la vamos a aceptar. Miramos acá. Está leyendo el certificado digital y del primer clínico. Elegimos el certificado digital de audiencia. No, ok. Eleg��mo el generally del certificado digital. Comandante. Dele-click allí, por favor. Y después en el botón de. Introduca, por favor, la contraseña. Comp sandi-pictis. Okey. Y dile-click en el botón de. está el software autenticando la identidad, ya lo objetivo y ahora entra a la opción de gestor de contrato en la opción de mailman contrato y ahí va a ver ya el contrato que se dio claramente, por favor le cliquen en el botón de la lupa en la parte derecha hacia abajo, ahí se puede navegar por favor, al final notará que es el contrato que tiene la firma digital para proceder a firmarlo, le cliquen por favor en la parte derecha de la pantalla la opción de firmar se confirme la firma dice en el vecino nuevamente se ejecuta el foco de firma digital, ejecutar se descarga el documento para ser firmado y se presenta en la pantalla por favor en la parte inferior derecha exactamente y ahora cliquen a la opción de firmar en la parte superior va a usar ahora el certificado digital de firma también incorporado en el diagnóstico elige el certificado por favor le le den la cinta le den la contraseña le den la contraseña y ya tiene el contrato y ya tiene el contrato formado digital y ya tiene el contrato